Haría cualquier cosa por hacerte sonreír Cambiaría cualquier cosa por estar siempre junto a ti Quiero seguir besándote, quiero seguir amándote Quiero estar contigo siempre, siempre Quiero seguir besándote, quiero seguir amándote Quiero estar contigo siempre, siempre Desde que la vi para mi la desee Me miro y me di cuenta que le interesé Me obsesioné el día en que la desee Y desde entonces me enamoré Nunca quiero verte la forma en que me acaricea Y estoy dispuesto a hacer lo que se Porque si no la tuviera viviría en odisea El amor me benefició, ese es mi vicio De eso me delició, amar es mi oficio Ahora lo bueno de lo malo lo distingo Quiero tenerte de lunes a domingo A cada instante tocarte, besarte, mimarte Cuidarte, abrazarte, devorarte Levarte, probarte, llevarte, amarte Y escribir en la luna que tu cuerpo es una obra de arte Porque como tú ninguna una De esta enfermedad tú tienes la vacuna Porque ahora tú eres mi doctora Como dice Juan es que me abres con tu boca Me enamora Con lo que me dices lo malo se evapora Sé que soy yo lo único que en tu corazón mora Tu mirada de alegría todo mi mundo decora Haría cualquier cosa por hacerte sonreír Cambiaría cualquier cosa por estar siempre junto a ti Quiero seguir besándote, quiero seguir amándote Quiero estar contigo siempre, siempre Hay gente que no quiere que la vida te acompañe Ellos desean que nuestras relaciones te dañen Solo yo sé lo que por ti siento Solo tú sabes lo que por mí sientes Hay gente con algo de serpiente que miente Pero yo solo te creo a ti Por eso te pido que confíes en mí No dudes, tienes defectos para más virtudes Para que los nuestros te destruyan necesito que me ayudes Solo estoy para amarte y protegerte No puedo estar sin verte En tu mente tú vas, con gusto te acompaño En la que yo soy la veja nena desde el baño Nada me lastima, solo tú puedes hacerme daño Solo tú, baby Hacerme feliz solo tú, tú puedes Por eso conmigo no juegues Cuando estoy contigo no hay nada que me abrume Quiero que la paz se multiplique Lo bueno se resta y lo bueno se sume La mentira se esfume, tu perfume Me atrame y me consume Si tú eres hierba yo seré el que la fume Como de mi droga yo quiero una sobredosis Siento que estoy bajo el estado de hipnosis Eres alcohol, lo que consumiré Aunque me amegues y rocí Me tienes adicto Si amarte es delito Llámeme con dicto Ese es mi veredicto Sé que hay varias cosas que tenemos que mejorar Lo bueno es que el amor no conoce fronteras Solo guíate por lo que el corazón dicte Y esto es Catrachos en USA Royalty Music Flow G The Trinity DJ Nono, el insuperable Ecamus, dile que esta crónica es mía Y esta es la voz de Alexander Janes L Música D Música A B Música Música Gracias.